Ayer en una, o hoy de madrugada, en la jornada que tuvimos en esta sala el tratamiento del presupuesto, la bancada del Frente Amplio con el resto de la oposición y algún edil oficialista reclamamos obras para la periferia del departamento de todo tipo, saneamiento, consolidación de barrios que implica vereda, calle, y se nos discutía de que las obras estaban, de que se hacían, de que no hay pozos. Llegó hasta una discusión aquí, una picadita por parte de algún edil oficialista defendiendo las obras de la administración. Pero hoy a menos de 15 horas de esa discusión, a menos de 15 horas un edil oficialista plantea un problema endémico en los barrios, eso que nosotros le solicitábamos obra, caso concreto del puerto de los barriles, donde ese tema es un problema endémico. Entonces, señor Presidente, lo que le quiero decir es que estaban las obras, se hacen las obras, que permanentemente acá todos los ediles reclaman, y que lamentablemente ayer en el presupuesto no tuvimos eco de destinar unos pesitos más para poder lograr que esa gente mejore la calidad de vida. Sabemos que el saneamiento está roto por todo Durazno, en esa misma zona, que el señor Edil habló, hay aguas servidas por todos lados, que la gente tiene que poner paye para salir de su domicilio. Entonces, señor Presidente, esperemos que el Ejecutivo recapacite, salga para la periferia y vea lo que los ediles aquí plantean, de todos los partidos. Y se le pueda destinar algo de dinero a ese pedido que se hiciera. Entonces, Presidente, veo que las cositas tienen patas cortas y quedan ahí nomás, a la vista, a la brevedad. Muchas gracias, señor Presidente, quería recalcar eso.